¡Manos al aire! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Entonces el Gil venía recuadrado ¿Está en el presente o estaba en el pasado? ¿Me mentiste? Mal agradecido, errado ¡No los habías escuchado! Se trabó, se trabó y se le queda en la memoria Pobre el dedo se me traba y se cola la zanahoria Estoy en el presente, en el futuro y todos me odian Porque estoy manejando como McFly Y todo el Deloria Que como la zanahoria, qué canción O lo hago por la ocasión No me queda ni una opción No veo un buen rapero Zanahoria te da buena visión Este es un tonto, es el tonto de siempre Es un agrandado que rapea hasta en diciembre Desde enero a diciembre, Fainéz lo tiende Es tan malo que se traba hasta con el beat de su beatmaker Con mi beatmaker Este guacho que quiere que le mande El de esto acá se expande Yo no sabía haber agrandado Guacho, yo soy grande Ok Yo soy grande Y con el olor al alcohol que tenés Me lo demostraste antes Yo soy de barrio Yo no soy un farsante Correte, plusito Nos agarramos a los guantes Nos agarramos a los guantes allá afuera No hay estrella Cortaron el beat Quiero tomatopeya El de esto es una estrella No te parás de mano en la puerta en Pompeya Si me pago Porque yo pago la renta Me pago en Pompeya Y me banco la contienda Ahí está Cirilo Que siempre se ausenta Anda a llamar a tu manager Para que defienda A mi manager lo llamo Si lo llamo seguro me llega Pero este heel se me hace el polenta Pero allá afuera ni un solo golpe me pega Yo me la banco en el ring Y te tiro muchos golpes como Mohamed Ali Dice si llamo me llega Cuando hizo trap y le salió mal Estaba gaga en la nueva era Siento que bueno se picó Se puso fuerte Pero ya estuvieron con muchas trabas En este 4x4 Aún así Siento que Dak no supo dominar a Deto Que a pesar de que probablemente Dominará más el formato Pero no supo controlar la batalla Porque Deto estuvo muy fuerte En cuanto a control Se nota que tiene unas tablas Muy superiores a las de Dak Hola quiero invitarte A que vayas a ver el remix Que realicé para Mecha Básicamente cogí uno de sus mejores minutos Lo conceptualicé Quité el instrumental Creé uno totalmente nuevo Y salió una canción Más o menos esta fue una parte del resultado Entonces si quieres ver la canción completa Abajito en la descripción Al final de la pantalla O entrando en mi canal Y encontrarás con esto Con el remix de Sweet Jay Sweet Pain Loquillo Bihai Mecha En fin De cualquier tipo Abajito en la descripción Al final de la pantalla Todo sirve Un like Más que todo Adiós Si Al final de la pantalla De cualquier tipo Verde el ritmo